el nombre de la cancha para ir de frente. Muy buenas tardes, muy buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente a una clase más de nuestro ciclo cero de RM, ok, nivel GENI, nivel GENI. Hoy vamos a, estamos ya iniciando ya el segundo módulo del ciclo cero con frecuencia de sucesos, con el tema de frecuencia de sucesos, muchachos. Tema muy interesante, muy bonito, tema que es recurrente en examen de admisión, y en otras universidades, no solamente para San Marquitos, porque este tema ha venido ya en otras universidades también, como el caso de Vía Real, el caso de la Agraria, hasta la UNA ha venido, es el tipo de preguntitas. Oye, a ver, comenzamos. Entonces, frecuencia de sucesos. Vistos, Héctor dice, profe de frente. Vamos a publicarlo el día de hoy, porque este, exactamente no me acuerdo cómo se llama. Es que es un institutores y quien se ha encargado de hacer toda la diligencia, todo ello, ¿no? Ya, lo que tengo entendido es que es justamente del cruce de Bolivia, o sea, el cruce de Bolivia con Alfonso Ugarte, ¿no? Frente a la DUNI, ahí, en uno de esos edificios, en el tercer piso, está ambientado para jugar fútbol y boli, porque se va a jugar fútbol y boli, ¿ya? Fútbol y boli se va a jugar. Listo, muchachones. Frecuencia de sucesos. Específicamente, vamos a ver los casos de intervalos de tiempo. Intervalos de tiempo. Es decir, vamos a analizar cierto evento, suceso, que va a ocurrir cada cierto tiempo. Y este suceso va a ser repetitivo. Quiere decir que van a ocurrir mediante una frecuencia de tiempo. ¿Ya? Frecuencia de intervalos de tiempo. Ya está. Y para esto, profe... Ahí, ahí. Se lo leía. Ejemplito. Ejemplito. A ver. Ejemplito. Ahí está. Muchachos, pregunto. Si un reloj... Ok, atento. Un reloj... Un reloj... Un reloj... Y voy a ser específico. Un reloj analógico o... Un campanario, vamos a poner. Un campanario. Un campanario. Si un campanario... Pregunto. Si un campanario da... Da... Tres campanadas... Tres campanadas... En... Colocamos cuatro segundos. ¿Ok? Si un campanario... Da tres campanadas... En cuatro segundos... Pregunta. Preguntita. Preguntita, preguntona. Oye... ¿Cuántas... O cuánto, mejor dicho... Vamos a poner ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Demorará. ¿Cuánto demorará? En dar... Seis campanadas. ¿Cuánto demorará en dar seis campanadas, muchachos? A ver. Ocho segundos, profesor. Ocho segundos, me dicen, no a mí. ¿Bien? Mira, si tú me dices, no a mí, ocho segundos, es porque tú estás haciendo este análisis. Dice, tres campanadas, profe, para dar tres campanadas, ha demorado cuatro segundos. Entonces, profesor, si usted me está pidiendo para seis campanadas, usted me está pidiendo el doble de tiempo. Profesor, entonces, es como si fuera una regla de tres. Ocho segundos, me, profe. Que para eso vengo. Para eso me matriculo. Para eso usted me está enseñando. Déjame decirte, no a mí, si tú has hecho esto es porque has aplicado tu regla de tres. Y la regla de tres, recuerda, si los que están en el curso de mate cero, que les he enseñado yo a Arimética. Para aplicar la regla de tres, ¿qué debes tener? Magnitudes directamente proporcionales. Ahora, yo te pregunto. Yo te pregunto, si yo analizo el número de campanadas respecto al tiempo total, ¿serán magnitudes directamente proporcionales? Te pregunto. ¿Serán magnitudes directamente proporcionales? Sí, ¿recuerdas o no? ¿Recuerdas o no? Profesor, claro que sí, pues. Si el número de campanadas aumenta, el tiempo también. El hecho que ambos aumenten no significa que son directamente proporcionales. Ten mucho cuidado. Estos de acá no son magnitudes directamente proporcionales. No lo son. Es decir, el análisis que has hecho acá es incorrecto, no? Jamás vuelvas a hacer eso. Jamás. Ah, su profe, entonces, ¿cómo voy a hacer entonces? Escúchame. Escúchalo, Carlos. Lo vamos a demostrar gráficamente. Dice que para dar tres campanadas, de hecho que el evento se empieza a contar a partir de que se dé la primera campanada. Se dé la primera campanada, segunda campanada, tercera campanada. Ojo, para dar estas tres campanadas se ha demorado cuatro segundos. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo demora entre campanada y campanada? ¿Cuánto tiempo se demora entre campanada y campanada? Por ahí me dice el profe, ¿sale diez? Vamos a ver. Mira, el tiempo entre campanada y campanada sería doce o no. Muy bien. Entonces, quiere decir que para dar otra campanada tendría que dar o pasar dos segundos más. Profe, pero yo quiero para seis. Tranquilo. Ya tenemos cuatro. La quinta campanada y la sexta campanada. Y el tiempo entre campanada y campanada siempre va a ser el mismo. Dos segundos, dos segundos. Yo te pregunto entonces, dime, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo se va a demorar para poder dar esas seis campanadas? Fíjate, ¿cuánto tiempo va a pasar para dar esas seis campanadas? Y eso sería diez segundos. Ahí está. Entonces, tú dirás, profe, ¿qué hago? Es que para que apliques tú tus magnitudes, tienes que compararlo no con el número de campanadas. Profe, pero mire, a más campanada, a más tiempo. Sí, pero no son proporcionales. ¿A quiénes serán proporcionales? Escucha, mira. ¿A quiénes? Al intervalo. Entre campanada y en campanada hay un cierto tiempo de espacio. Un espacio de tiempo. Eso se le llama intervalo. Entre campanada y en campanada hay un espacio de tiempo llamado intervalo. 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 Si tengo un intervalo, dos segundos. Si son dos intervalos, dos veces dos segundos. Si son tres intervalos, tres veces dos segundos. Si son cuatro intervalos, cuatro veces dos segundos. A eso se le llama proporcionalidad. Que va aumentando en razón a su múltiplo. Un intervalo, mira, acá lo voy a colocar. Voy a analizar. Número de campanadas, número de intervalos, tiempo total. Cuando habían dos campanadas, un intervalo. Dos campanadas, un intervalo. Cuando habían tres campanadas, dos intervalos. Cuando habían tres campanadas, dos intervalos. Cuando habían, acá, quiero que te concentres acá. Cuando habían cuatro campanadas, ¿cuántos intervalos? Tres. Cuando habían cuatro campanadas, tres intervalos. Uno menos. Muy bien, Héctor. Se va dando cuenta. Mira, Héctor ya se va dando cuenta. Si hay cinco campanadas, cuatro intervalos. Si hay seis campanadas, cinco intervalos. Tu compañero se da cuenta que el número de intervalos resulta ser uno menos que las campanadas. Ahora, ¿cuánto tiempo equivale un intervalo? Dos segundos. Un intervalo es dos segundos. Si un intervalo es dos segundos, dos intervalos serían cuatro. Ahí sí estás analizado de la manera proporcional. De que cada intervalo es dos segundos. Entonces, dos intervalos es el doble. Tres intervalos sería el triple de tiempo. ¿Cuánto intervalo sería el cuádruple de tiempo? Cinco intervalos sería diez segundos. A eso se llama proporcionalidad. Que va aumentando siempre en su múltiplo. Mira, dos, cuatro, seis, ocho. Siempre van aumentando en múltiplos de dos. Siempre. Profi, ¿cómo no hago para confundirme otra vez? Escúchame. Siempre, 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 siempre tienes que encontrar el número de intervalos. Siempre. Así sin problema te hablan no solo de campanadas. Te puede hablar de golpes, de mil, de disparos. Pero siempre tienes que hallar el número de intervalos. Siempre. Y ese número de intervalos recién lo comparas con el tiempo total. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Eso es lo que tienes que hacer para la resolución de tus problemas. Entonces, profe, ¿cómo hago entonces de forma general? ¿No habrá una fórmula? No, no utilizo fórmulas. Profe, pero yo he visto que la PRE y la Samarco manejan con fórmula. Es la PRE, papi. Es la PRE. Y quizás otras academias manejan con fórmula. Yo no lo hago con fórmula. ¿Sí? No hay... Sí hay fórmula, Héctor. Pero yo no los uso. Yo utilizo mi método práctico. ¿Y sabes cuál es mi método? Mira. Esto que está acá. Esto. Simplemente analizo así como una proporcionada regla de tres. Entonces, para cualquier otro problema, lo que vas a hacer es lo siguiente, mira. Si te dan como dato el número de campanadas. Si te dan como dato el número de campanadas, muchachos. Tú lo que tienes que hacer es hallar el número de intervalos. Y tú te has dado cuenta que los intervalos siempre es uno menos. Tú mismo te has dado cuenta que los intervalos es uno menos. Tú mismo te has dado cuenta. Y los intervalos, si lo voy a analizar proporcionalmente para hallar el tiempo total. Ahí sí vas a aplicar tu regla de tres. Ahí sí. O si no, simplemente buscas la proporcionalidad. Profe, pero eso sería si es que me dan como dato primero el número de campanadas. Y me piden el tiempo. ¿Sí? ¿Y si me piden al revés? ¿Están bien? Si te dan como dato el tiempo total. Si te dan como dato el tiempo total, muchachos, fácil. Con eso encuentro de manera proporcional el número de intervalos. Con eso deduzco de manera proporcional el número de intervalos. Ahora, una vez que tenga cuántos intervalos son, el número de campanadas sería sencillo. Simplemente le sumo uno y se acabó. Esto es lo que vas a aplicar, chicos, para todo tu problema. Este es el método. Y nada más. Tú dirás, a ver, profesor, haga su método en el ejemplo que usted puso. Mira, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Te pregunto, ¿cuántas campanadas tenía el problema inicialmente? Tres campanadas. ¿Y cuánto tiempo demoró para esas tres campanadas? Cuatro segundos. Se están preguntando cuánto tiempo demorará para dar seis campanadas. ¿Cuánto tiempo se demorará? Fácil. Si hay tres campanadas, ¿cuántos intervalos habrá? Dos. Y si hay seis campanadas, ¿cuántos intervalos habrá? Cinco. ¿Y qué aplico ahora entre intervalos con tiempo tal? Ahí sí vas a aplicar la relación proporcional. Ahí, repito, sí vas a aplicar la relación proporcional. Ahí está. Profe, ¿qué hago ahí? ¿Aplico mi regla de tres? ¿Mi aspita? ¿Puedo aplicar mi aspita? Claro. Te enseñaron cómo será, pasión. El por el es igual a el por el. ¿Te recuerdas? Te enseñaron a hacer eso, ¿cierto? Te enseñaron a hacer eso, ¿cierto? Es decir, dos por X es igual a cinco por cuatro. Y ahí te va a salir que el valor de X en ese caso es diez. Ahí está. Pero también puedes ser tú más violento. ¿Cómo, profe? Proporcionalmente hablando, es decir, voy a jugar con los múltiplos. Cuatro es un múltiplo de dos. Específicamente, es como si fuera dos por dos. Entonces, si a él la multiplicó por dos, como la relación acá es de dos a cinco, para que no se entere la relación, entonces a él también le vas a multiplicar por dos. Dos por dos, cuatro. Cinco por dos, diez. Se acabó bien. ¿Cuánto es el valor de X? Diez. Ahí estamos. Ahí está, mira. O por dos coma cinco. Claro, mira, tu compañero Héctor es violentazo. Profe, pero ¿puedo hacerlo de manera vertical? Claro. Su compañero me dice, profe, por dos coma cinco. ¿Vale? Dos por dos coma cinco, cinco. Entonces, si al cuatro le multiplicas por tu dos coma cinco, también te va a salir diez. También. Claro, si te es fácil trabajar con decimales, no hay problema. No hay problema si te es fácil trabajar con decimales. ¿Qué tal, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Pregunta. Pregunta todo claro. Profesor. Dime, Rosita. Profesor, buenas tardes. Hay una pregunta. El número de campanadas con los intervalos no son magnitudes directamente proporcionales. ¿Cómo, cómo, cómo? El número de campanadas con los intervalos, porque a más campanadas va a haber más intervalos. A ver, a ver, a ver. Vuelvo a reiterar y les dije en clase, Rosita. Justamente en eso comencé. El hecho que dos cantidades aumenten no significa que sean magnitudes directamente proporcionales. No. No. Se dice que son magnitudes directamente proporcionales cuando la razón se mantiene constante. Cuando la razón se mantiene constante. Te voy a hacer un ejemplito, mira. Te voy a hacer un ejemplito, mira. Bueno, vamos a contar lo de acá. Mira, mira, mira. Acá, por ejemplo. Mira, voy a copiar esto ya, lo que hicimos. ¿Cómo saber si estamos en una magnitud directamente proporcional? Porque tú me dices, Rosita, no son magnitudes directamente proporcionales. A ver, analicemos la relación. Por la razón geométrica. ¿Se recuerda cómo se calcula la razón geométrica? La comparación mediante el cociente. ¿Sí o no, muchachos? A ver. Campanadas. Cuando hay dos campanadas, el tiempo es dos. Cuando son tres campanadas, el tiempo es cuatro. Pregunto, ¿son iguales? Les pregunto, ¿son iguales? No. ¿Tienen la misma razón? No tienen la misma razón. Como no tienen la misma razón, esta relación, esa comparación de esas dos cantidades, que sabemos que ambas aumentan, o que ambas van a ver, pero no es, no te vayas a olvidar, una, no es una magnitud directamente proporcional. No lo es. Porque su razón es constante. Profesor, si comparamos el número de intervalos con el tiempo total, ahí, ¿eso sí, profesor, son magnitudes directamente proporcional? Sí. Comprueba. Cuando hay un intervalo, el tiempo es dos. Cuando son dos intervalos, el tiempo es cuatro. Te pregunto, ¿dos cuartos es igual que un medio? ¿Dos cuartos es igual que un medio? Sí. Para el siguiente caso, mira, tres intervalos, seis segundos. Tres intervalos, seis segundos. Para el siguiente, si quieres, cuatro intervalos, ocho segundos. Y dime, ¿no siempre sale un medio? Entonces, cuando la razón siempre es constante, ahí decimos que son proporcionales. Por lo tanto, acá, decimos que sí es, sí es una magnitud directamente proporcional. Ahí está. Por eso en clase les dije, chicos, el hecho que tengamos dos magnitudes, que estén aumentando ambas, no significa que sean proporcionales. Tengan mucho cuidado. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Con gusto hacer las demostraciones, observaciones de todos estos términos. ¿Ves? Ya está. Muy bien. A ver, a ver. Voy a borrar eso. Vamos a hacer el problema número uno. De frente ya. Valeria, ¿por qué te fuiste, Valeria? Valeria, te vas y regresas. Como esa canción de William Luna. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Ah, tu internet. Están jugando Microsoft. Jennifer dice, ya regresarás. Claro, si no, Jennifer. Todos regresan, si no. Hasta él regresó. Claro. ¿Qué dice Vela 1? Milagros tiene un reloj de pared el cual da tres campanadas en seis segundos. ¿Cuánto demorará para dar doce campanadas? A ver, a ver, profe. Ahí sí ya me agarró. Acá me está hablando de reloj de pared. Usted no me enseñó con un reloj de pared. Usted me enseñó con un campanario. Pero igual va a dar campanada. Igual. A ver, profesor. Mira, vamos a analizar. Número de campanadas. Número de intervalos. Tiempo total. Ahí está. Dato de problema. Dice, va a dar tres campanadas en seis segundos. Tres campanadas en seis segundos. Ahí está. La pregunta es, ¿cuánto demorará para dar doce campanadas? ¿Cuánto se demorará para dar doce campanadas? Está pidiendo este tiempo. Oye, muchachos, si hay tres campanadas, ¿cuántos intervalos? Dos. Dos. Ahí está. O sea, dos intervalos es seis segundos. Dos intervalos es seis segundos. Chicos, yo podría decir que el tiempo de cada intervalo es tres segundos. ¿Se puede decir que el tiempo de cada intervalo es tres segundos? Sí. Claro, pues. Como si por dos panes me dan seis soles. Si dos panes me cuesta seis soles, a un pan tres soles. Muy pronto. Muy pronto. El otro año ya va a estar así. Piensa, porque está subiendo todo. Todo sube. Claro. Ahora, entonces, profesor, acá sí son magnitudes directamente proporcionales. Acá sí voy a analizar proporcionalmente. Si yo tengo doce campanadas, intervalo sería uno menos siempre. Once. Recuerda, intervalo siempre es uno menos. Ahora sí, muchachos. Analizando la relación proporcional acá. Profe, ¿puedo usar el aspa? Si tú gustas, haces el aspa. Él con él. O sea, el producto de estos dos es igual al producto de dos. Si tú gustas, puedes hacer eso. Si gustas, ¿ah? ¿Ah? Es decir, once por seis. ¿33, profesor? Es exacto. Es igual a dos X. Por lo tanto, el valor de X sería treinta y tres, que es lo que te has dicho. Pero si tú eres más violento, profe, yo analizo la proporcionalidad, pero el seis es múltiplo de dos. Es decir, profesor, a este dos, para que me dé a seis, simplemente le multiplico por tres. Entonces, profesor, a este once, también le voy a multiplicar por tres. Claro. Once por tres sería ¿cuánto? Treinta y tres. Y sale de la misma forma. De la misma manera sale. Pero quizás más rápido, ¿no? Ahí está. Eso es lo único que yo hago. ¿Necesitamos de fórmula? Dime. ¿Vas a necesitar de fórmula? No, papi. No. No. No, Jimito. ¿Para qué, papi? ¿Para qué? Claro, pillague. Muy bien. Problema dos. Jimito tiene un reloj de pared si se escuchan cinco campanadas en dos segundos. ¿Cuánto demorarán para escucharse doce campanadas? Vamos, Alex, hijita. ¿Qué ha pasado, mami? ¿Qué ha pasado, hijita? Seguro que tu braia no te ha dado permiso para que entres a las clases, seguro. Segundo. Ah. Mira. Dato del problema. Si se escuchan cinco campanadas en dos segundos. O sea, se ha dado cinco campanadas en dos segundos. Ahí está. ¿Vale? Chévere, profe. Pero si hay cinco campanadas, el número de intervalos siempre es uno menos. Cuatro. Pregunta es, ¿cuánto demorará para escucharse doce campanadas? Oye, me piden doce campanadas. ¿Cuánto tiempo demorará? Oye, profe, otra vez doce. En el anterior también fue doce. Ya, pues si acá es doce, intervalos ya sería once. Pero mira el caso. Si tú vas a analizar acá la forma proporcional. A ver, profesor, ¿qué le hago al cuatro para que me dé a dos? Entre dos. Tú lo has dicho. Entre dos. Por lo tanto, al once también hazle lo mismo. Entre dos. Entonces, once entre dos, al ojo. Cinco coma cinco segundos. Se acabó. Chiste, sas. Chiste, sas. Ahí está. Póndame la chalequita porque está empezando a sefrir. Ya está. Son proporcionales. Sí, Jennifer. Intervalos con tiempo total. Ahí se analiza la relación proporcional, Jennifer. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal? Está recontra ahí, sí, señor. Profesor, ¿sí viene el examen? Sí. Claro que en el examen vienen preguntas más de eco, ¿no? Tú sabes que no radica mucho la dificultad en que tenga mayor texto, sino que tratan de contextualizar nada más lo que vas a aplicar. ¿Ok? A eso se le llaman preguntas de eco, ¿no? Deco. Decorativas, algunas ojo. Algunos, el texto que es así, grande, interviene bastante en el problema. Pero algunos, simplemente full relleno. ¿Ya? A ver. Con pastillas, sí. Ahí está, vamos a hacer pastillas. Profe, tráigame ese examen. Ajá. ¿Qué? Ahí está, vamos a hacer preguntas de examen. Arita, mamita. Dice, una campana suena dos veces. Ahí está. Rodín, ve separándome las preguntas de frecuencia de sucesos, Rodín. Rodín, ¿estás ahí todavía? ¿O te fuiste? Rodín. Ya, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodín. Por favor, ve buscándome las preguntitas de frecuencia de sucesos, papi. De pastillas, de campanadas. Ve buscándomelas, ¿ya? Ahí tú tienes tu arsenal. Listo. Una campanada suena dos veces en M segundos. Y cinco veces en 2M más 8 segundos. Ya, pechito. La misma payasada. Número de campanadas, número de intervalos, tiempo total. Una campana suena dos veces en M segundos. ¿Ya? Y cinco veces en 2M más 8 segundos. Y cinco veces en 2M más 8 segundos. A mi papi, la misma payasada. Si hay dos campanadas, ¿cuántos intervalos tiene que haber? Uno por 1M. Uno. Y si hay cinco campanadas, cuatro. Recuerda que intervalos siempre es 1M. Y chicos, ¿qué teníamos que hacer con intervalos con tiempo total? Ahí teníamos que realizarlo de manera proporcional. Si tú gustas, puedes hacer lo siguiente. De acá para acá, si te das cuenta, por M. Entonces, de acá para acá, también por M. O también lo puedes hacer hacia abajo. A él, para que me dé a él, por 4. Entonces, si a esta M le multiplico por 4, me tiene que salir. Sea por donde vayas, papi, igual te va a salir. Mira, 1 por M es M. 4 por M es 4M. Y ese 4M tiene que ser igual a 2M más 8. Lo mismo sería si lo haces de manera vertical. 1 por 4 es 4. M por 4, 4M. ¿Y a qué va a ser igual? Al 2M más 8. Ahí está. A lojal, chicos, ¿cuánto es el valor de M? ¿Cuánto es el valor de M? Alojo, 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 alojo. 4. Perfecto, Rosita. Ya está. Y justamente la pregunta decía, ¿cuál es el valor de M? Ya está. Se acabó. Chistezazo. Chistecito, mira. Es. Es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya vamos ya de un contexto quizás un poco más real. Si para indicar que son las 3 de la mañana demora 3 segundos, ¿cuánto demorará para indicar que son las 6PM? ¿Cuánto demorará para indicar que son las 6PM? ¿Cuánto demorará para indicar que son las 6PM? Y ahora, pues, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Fácil. Gracias. Gracias. Muy bien. Continuamos entonces, continuamos. Me dice que un reloj o un campanario, ojo, recuerda que estamos hablando de un campanario, fíjate el contexto, estamos hablando de un campanario, señala las horas con igual número de campanadas, eso significa que si son las 3 de la mañana va a dar 3 campanadas. Ahora, repito, significa que si son las 3 de la mañana, tiene que dar 3 campanadas. Ya, profe. Y ahí eso que, profe, es que si hay 3 campanadas, ¿cuántos intervalos? Intervalos 1 menos, no sé. ¿Y a cuánto tiempo se ha demorado para indicar esa hora? 10 segundos, 10 segundos. Ojo, hasta ahí solo estoy colocando datos, que para las 3 de la mañana, lo lógico es que mi reloj campanario dé 3 campanadas. Pero si hay 3 campanadas, intervalos es 2. Recuerda que intervalos siempre es 1 menos, siempre 1 menos. ¿En cuánto tiempo se ha demorado? Acá me lo dice, 10 segundos. Solo estoy colocando datos. La pregunta dice, ¿cuánto demorará para indicar que son las 6 pm? Oye, muchachos, yo pregunto, para indicar que son las 6 pm, ¿cuántas campanadas tiene que dar? Para indicar que son las 6 pm, ¿cuántas campanadas tendría que dar? 6. 6. 6. Es que tienes que entender que el campanario está relacionado con un reloj analógico. El campanario no diferencia si es AM o PM con un reloj analógico. Entonces, así sea 6 de la mañana, 6 de la tarde, igual el campanario va a dar 6 campanadas. Un campanario da como máximo 12 campanadas. Más de 12 no da. ¿Ok? Listo. Ahora, si hay 6 campanadas, 5 intervalos. Intervalos siempre es uno menos. Listo, muchachos, tú ya sabes que tienes que analizar acá. La relación proporcional. Proporcionalmente hablando, a este 2 para que me dé el 10, por 5. Por lo tanto, a este 5 para que me dé el resultado, también por 5. Si lo multiplicamos, 25. Ahí está. Si tú gustas, cuando no encuentras números fáciles o múltiplos, entonces, caballero, hácese las pitas. 5 por 10, 50. 2 por cuánto me da 50? 25. Ahí está. ¿Ok? Listo. Pregunta número 4 terminada. Ahora, esto no solamente se da para el caso de campanada, muchachos. Esto se puede dar para cualquier situación en el cual siempre el intervalo entre evento, evento, suceso, suceso, sigue siendo el mismo. Es decir, el tiempo de cada intervalo sea el mismo. ¿Está? A ver, acá. ¿Estamos? Está. Estoy parando. Listo. La 8 dice. Un boxeo es capaz de dar 8 golpes por segundo. Considerando que el tiempo entre golpe y golpe es constante, justamente esa es la condición para que puedas analizar todos los demás casos. ¿Cuántos golpes se puede dar en un minuto? Uy, pues. Ahora voy a hablar número de golpes, ya no de campanadas. Número de intervalos y tiempo total. Dato del problema dice que da 8 golpes por segundo. ¿Qué significa eso, profe? Que para dar 8 golpes ha demorado un segundo. A eso se refiere 8 golpes por segundo. Ahí está. Profe, ¿no está relacionado al tiempo nomás, profe? Bueno. No entiendo. ¿No está relacionado al tiempo nomás? ¿Cuál? ¿De este problemita? No estoy entendiendo a mí. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Activa tu audio, si gustas. Activa tu audio para que se entienda mejor. Vamos, no tengas miedo. No tengas miedo. Dímelo a mí. Pregúntame. Es que este tema es solo relacionado con el tiempo. Ah, ya. A eso se refiere. Es todo evento donde tiene que estar relacionado con el tiempo. Sí. Por eso justamente puse frecuencia de sucesos. ¿Y qué puse debajo? Situaciones de intervalos de tiempo. ¿Hay problemas de intervalos de longitud? Sí. También hay casos. Pero en este ciclo cero solamente vamos a ver los casos de intervalos. intervalos de tiempo. Nada más. ¿Ya? A ver. Seguimos. Si hay ocho golpes, intervalos sería siete. Pregunto. Considerando que el tiempo entre golpe y golpe es constante. Pregunta. ¿Cuántos golpes dará en un minuto? O sea, esta vez me está pidiendo calcular el número de golpes. Que se dará en un minuto. Ojo, me están pidiendo un minuto. Lo que yo voy a hacer es que ese valor de un minuto transformarlo a segundos porque acá el dato está en segundos. 60 segundos. Ahí está. Ya muchachos, tú mismo eres. ¿Qué voy a hacer ahora? Relaciona. Tú ya sabes que hay que relacionar proporcionalmente. Claro, profe. Mire, profe. Me doy cuenta que de acá para acá hay que multiplicarle por siete. Uno por siete, siete. Entonces, sesenta por siete. Ahí harías que acá sería cuatrocientos. Veinte. Y si acá es cuatrocientos veinte, recuerda que el número de campanadas, en este caso, golpes, va a ser uno más. Va a ser uno más. Por lo tanto, como va a ser uno más, la respuesta sería cuatrocientos veintiuno. Chiste de Sassu. Chiste de Sassu. ¿Ves? Listo. Pregunta seis. ¿Qué dice la pregunta seis? ¿Qué dice? Mira, mira, mira. Profe, ocho goles. ¡Goles! Golpes en segundo. Claro, pues. Ocho golpes por segundo. Pero recuerda que yo no analizo con el número de golpes. Siempre analizo con el número de intervalos. Por eso es que si hay ocho golpes, hay siete intervalos. Con esto analicé o usé la proporcionalidad. O sea, que siete intervalos es en un segundo. Entonces, sesenta segundos, ¿cuántos intervalos tuvieron que haber sido? Cuatrocientos veinte. Y si hay cuatrocientos veinte intervalos, golpes es uno más. Ya está. Siguiente. Dice, dos relojes se sincronizan. Uno digital y otro analógico. Uy, agárrate, ¿ah? Agárrate, ¿ah? Dice, ¿quién da tantas campanadas como la hora indica en ese momento? O sea, ¿a quién se está refiriendo esto? Dice, se tiene dos relojes que se sincronizan. Uno digital. Y el otro es analógico. ¿Quién da tantas campanadas como la hora que marca en ese instante? O sea, te están hablando del analógico. Que si en el analógico son las tres de la mañana, tres campanadas. Si en el analógico son las once de la mañana, once campanadas. Yo les pregunto, chicos, ¿qué pasaría si el digital está marcando las catorce horas? ¿Dos campanadas? Dos campanadas, claro. Si en el digital está marcando las catorce horas, en el analógico marcaría las dos PM. Se podría decir. O sea, solamente dos campanadas daría. ¿Vale? Listo. Entonces, vamos a ponerlo acá. Número de campanadas, número de intervalos, tiempo total. ¿Ya? Ah, mira. Mira lo que voy a hacer. Según el problema dice, si cuando el reloj digital marca las seis horas, demora treinta segundos sin indicar en el reloj analógico. ¿Cómo es eso, profesor? Esto de las campanadas solo se aplica para relojes analógicos. ¿Ok? Entonces, profesor, para el reloj digital, ¿cómo sería? Mira. Según el problema dice, que cuando eran las seis horas, yo te pregunto, ¿cuántas campanadas daría en el reloj analógico? Seis no. Seis horas, seis campanadas. Pero para dar esas seis campanadas, según el problema dice que se ha demorado treinta segundos. Pero si hay seis campanadas, el número de intervalos es cinco. Siempre los intervalos es uno menos que las campanadas, siempre es uno menos. Luego dice, ¿cuánto demorará el reloj analógico? O sea, me están pidiendo el tiempo. ¿Cuánto demorará? Cuando el reloj digital marque las veinte horas. O sea, el reloj digital estaría marcando las veinte horas. Pero chicos, si el reloj digital está marcando las veinte horas, ¿cuántas campanadas se darán en analógico? Ocho. Ocho, correcto. Porque tú ya sabes que las veinte horas equivalen a las ocho de la PM. Entonces, a las ocho PM, el reloj o el campanario dará ocho campanadas. Y si hay ocho campanadas, siete. Siete. Listo, muchachos. Tú ya sabes qué voy a hacer. La relación proporcional. Ahí está. ¿Qué le hacemos? Fácil. Al cinco para que me dé a treinta, habría que multiplicarle por seis. Cinco por seis, treinta. Siete por seis, tú ya sabes. Cuarenta y dos. ¿Listo? Listo. Dime, dime, Carol. Coméntame, Carol. ¿Cuál es tu pregunta? Tengo una pregunta. ¿Por qué en seis horas el número de campanadas es seis? Esto aparte no lo entiendo. Si tu reloj digital está marcando las seis horas, ¿no son las seis de la mañana? ¿Sí o no? Sí, sí, tiene. Lo está tomando como la tarde. Ajá, yo también pensaba que eran dieciocho horas. Pero las dieciocho horas serían seis de la tarde. Las dieciocho horas serían seis de la tarde. Ah, ya. Ok, pero mejor. Claro. Mirá, por ejemplo, no sé si te arrepentas en tu PC. Probablemente en tu PC, la parte inferior, dice las dieciséis con cincuenta y cuatro. Sí. Pasado al reloj analógico, ¿qué hora sería? Unas cuatro y cincuenta y cuatro. Exacto. Ahí está. ¿Ya? Si tú me dices, profe, está marcando las dieciséis, las dieciocho horas. Ah, dieciocho horas serían seis de la tarde. Si fueran las dieciséis horas, a cuatro de la tarde. Porque recuerda que un reloj analógico solo marca hasta las doce. Las trece horas, para el analógico sería un APM. Las trece, las catorce horas en un reloj digital, para el analógico serían las dos P. ¿Listo? ¿Correcto? Ok, perfecto, gracias. Listo, perfecto. Muy bien, vamos con el siguiente. Uy, 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 uy. Rodil ya nos envió una preguntita. Uy, ya encontró una, ya encontró una de pastillita. Listo, papi. Búscame otra, Rodil. Búscame otra, papi. Toda, toda la que tenga, papi. Que haya venido un examen. Ahí está. Llegamos ya al nivel de hacer las pastillitas, chicas. Quizás alguna chica dice, no, profe, pastillas, no. Tengo muy malos recuerdos con las pastillas. Ok. Claro, es que a algunas no les gusta tomar pastilla, pues. Claro, señor, chicas. ¿Qué dice acá? Oscar me dice, profe, siempre está basado en doce horas, ambos tipos reloj. Claro, claro, es decir, tienes que entender que el reloj analógico se basa siempre en doce horas. Máximo doce horas. El digital, veinticuatro horas. ¿Ya? Es decir, el digital es como un evento cíclico de veinticuatro. Pero en analógico, de cada doce. Como tu reloj de pared. Tu reloj de pared de tu casa solo marca doce. Luego vuelve a repetirse. Profes, este tema va para el examen. Sí, dos mil. Por eso, ahorita vamos a hacer unas preguntas de examen. Tranquila, mamá. Tú tranquila. Es mía. Esta siguiente preguntita, vino uno similar también. El examen y el simulacro de San Marcos. Simulacro de San Marcos. ¿Ah? Muy bien. El campanario en inglés estuvo tocando durante treinta y ocho segundos. Tiempo en el cual se escucharon tantas campanadas como diez veces el tiempo en segundos que transcurren entre campanada y campanada. ¿Cuántas campanadas dará dicho campanario en veinte segundos? Uy, ahora. Ahora. Profesor. Te voy a decir a mi mamá. Me está haciendo pensar a mi cerebro. Tengo miedo. Tienes miedo, papi. Así como cuando ella venía a tu casa y te decía que iba terminando. Tenías miedo. A ver, mira. Dice. Un campanario de una iglesia estuvo tocando durante treinta y ocho segundos. No te gusta pensar, no en mí. Ah. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Chispas. Ya. Vale, vale, vale. Listo. Muy bien, no te preocupes. Este, solamente trata de, para este siguiente módulo, depósitame quinientos soles. ¿Sí? No pienses cuánto tienes que pagar por cada mes. Tú deposita nada más. Te ahorramos el trabajo. Quinientos soles. Nada más. ¿Ya? Ya, profe, ya. Perfecto. ¿Ya ves? Te evitamos pensar. Listo. Entonces dice, durante treinta y ocho segundos. Dice. Se estuvo tocando, dice. En el tiempo en el cual se escucharon tantas campanadas como diez veces el tiempo. O sea, durante este tiempo se han estado escuchando tantas campanadas, no sé cuánto. Yo solo sé que esas campanadas son como diez veces, son como diez veces el tiempo en segundos que transcurre entre campanada en campanada. Profe, no entiendo. Chicos, ¿a qué se refiere el tiempo entre campanada en campanada? Intervalo. El tiempo entre campanada en campanada se refiere al tiempo de un intervalo. El tiempo de un intervalo a ese se la cataloga como el tiempo entre campanada y campanada. Por ejemplo, acá cuando yo hice la demostración gráfica, acá. ¿Qué es el intervalo? El tiempo que hay entre campanada y campanada. ¿Qué es el intervalo? El tiempo que hay entre campanada y campanada. Ahí, ahí, ahí. O sea, profesor, acá usted me está pidiendo el tiempo de un intervalo. O sea, sí, cuando dicen el tiempo entre campanada y campanada, se está refiriendo dos campanadas, un intervalo. El tiempo de un intervalo, no sé cuánto es. ¿Qué te parece si le ponemos N? N representa el tiempo de un intervalo. Pero, por lo tanto, el problema dice que durante treinta y ocho segundos se escucharon tantas campanadas, tantas campanadas, como diez veces ese tiempo. O sea, acá también pongo diez. Ahí también pongo diez. Ya está, muchachos. Chévere, profe. ¿Y ahora qué hago? Vamos, chicos. ¿Esa parte se entendió? ¿Se entendió? Repito, ¿ah? Durante treinta y ocho segundos se han escuchado, se han escuchado tantas campanadas, como diez veces el tiempo que hay entre campanada y campanada. Y el tiempo de campanada en campanada es el tiempo de un intervalo. Un intervalo equivalente a dos campanadas. Este es el tiempo. Y este tiempo es el tiempo de un intervalo. Y en un intervalo hay dos campanadas. Significa que este intervalo es el tiempo entre campanada y campanada. ¿Verdad, chicos? Si tú sabes que acá es diez N, acá tiene que ser uno menos. Chicos, y si tiene que ser uno menos, ¿cuánto sería? Si tiene que ser uno menos, ¿cuánto sería? Nueve N. Nueve N. Nueve N. ¡No! Diez N menos uno. ¡Claro, pues! Chicos, te estoy diciendo que es uno menos. ¡Uno menos! Y uno menos significa diez N menos uno. Profe, ¿pero que nueve N no es uno menos? No, es que tú no sabes cuánto vale N. Ten cuidado. Listo. ¿Y ahora qué aplico, chicos? ¿Qué aplico ahora? Ya está el análisis. ¿Qué aplico ahora? Recuerda, intervalos con tiempo total, aplicamos la relación proporcional. Si tú gustas, ¿qué le hago a uno para que me dé a N? Para decirme, profe, multiplíquele por N. Oye, ¿qué estoy haciendo? Oye. Multiplicarle por N, ¿verdad? Entonces, si al uno le multiplique por N, a este también hay que multiplicarle por N para que me dé a N. Ahí está. Por lo tanto, yo diré lo siguiente. ¿Verdad? Acá lo voy a hacer. Voy a poner. Uno por N es N. 10N menos 1 por N es igual a 28. Ahí está. Así lo puedes hacer. Listo. Y acá un simple tanteo, si quieres. Tanteo lógico. ¿Cuánto sería el valor de N? 2. N sería 2. Si N es 2, reemplazando, 10 por 2 es 20, menos 1 es 19. Y comprueba, 19 por 2 es 38. Y se acabó. ¿Por qué digo que se acabó? La pregunta, ¿qué dice? ¿Cuántas campanadas darán dicho reloj? Dicho campanario en 20 segundos. ¿Cómo hago esto, profe? Nuevamente. Número de campanadas, número de intervalos, tiempo total. Pero ahora reemplazo. Si N vale 2, profe, ¿cómo que 19? Ah, ya pues, hijo. Es que si N vale 2, 10 por 2 es 20. Menos 1 es 19. Claro, pues, Leila. Estoy reemplazando nomás, Leila. Así como él te reemplazó. Claro. Muy bien. Claro. Por lo tanto, mira lo que voy a hacer. Yo puedo colocar estos datos. Es decir, si Guta pones 10, N. Pero como N vale 2, sería 20. Si acá es 20, acá es 19. Y acá 38. Si Guta pones 16, esos datos. Oh, Leila, acá, mira. Es más pequeño. Dos campanadas, un intervalo. Y N que vale 2. Mejor lo comparo, lo que quiero con el menor romano. La pregunta es, ¿cuántas campanadas dará en 20 segundos? Oye, ahora me están preguntando para 20 segundos. ¿Cuántas campanadas se dará? Ahí está. Ya su profe. ¿Y ahora qué hago? A ver, muchachos. Intervalos con tiempo total. Sí se analiza a la manera proporcional. A ver, profe. ¿De qué me doy cuenta? De acá para acá, entre 2. 2 entre 2, 1. 20 entre 2, 10. Y si acá es 10, acá tiene que ser 1 más. 11. Ahí está. ¿Te das cuenta, mira? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ahí está. A ver, quiero que pienses el siguiente problemita. Quiero que pienses el siguiente problemiña. Ya está. Muy bien. ¿Qué pienses el siguiente problemita? Dame un minutito, por favor. Un minutito, dame un minutito. Gracias. 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 Listo, listo. Regresé, regresé. Listo. Gracias, chicos. A ver. Pero Amanda, ¿por qué te vas, Amanda? Posible. En un ratito dije, segundito, de un minutito dije y te me vas. A ver. Se sabe que el campanada de un reloj toca, dice, una campanada cada vez que transcurre un cuarto de hora. Pero sucede que cuando es una hora punta, indica la, indica con el número de campanadas igual a la hora que se señaló. ¿Cuántas campanadas tocará? ¿Cuántas campanadas tocará cuando hayan transcurrido dos días? Si empezó a las cero horas del día de hoy. Chicos, mira, esta preguntita, en esta preguntita, en esta preguntita, pero ya no voy a utilizar estos casos, el método que te he explicado, ya no lo vas a aplicar acá. Es un caso especial. Ya, es un casito especial. Tú dirás, ¿cómo, profe? No entiendo. Te voy a explicarme. Acá no te está diciendo cuántas campanadas tocará en 10 segundos o, de repente, en 20 segundos, cuántas campanadas hará, no. Acá vas a hablar del número de campanadas que recuerda que es igual a la hora que señaló. La pregunta es cuántas campanadas tocará cuando haya transcurrido dos días. Profe, pero ¿cuál es el tiempo entre campanada y campanada? No te lo dice. Solamente necesitas saber cuántas campanadas en total ha dado en un día. A ver, pregunto, muchachos. Cuando es la una de la mañana, ¿cuántas campanadas dará nuestro reloj? Una. Una. Cuando son las dos de la mañana, ¿cuántas campanadas dará? Dos. Dos. Si son las tres de la mañana, tres. Y esto así sustantivamente hasta las doce del mediodía. Doce del mediodía, doce campanadas. Profe, ¿por qué analiza solamente hasta el doce del mediodía? Porque se supone que después del mediodía, ¿qué va a pasar? El evento se va a repetir. O otra vez va a ser ¿qué? ¿Qué va a ser? Una campanada. O sea, para la una PM también va a ser una campanada. Para las dos PM también va a dar dos campanadas. Para las tres PM también va a dar tres campanadas. Y así sustantivamente hasta las doce de la mediodía. ¿Qué tal, muchachos? Ahora, profe, ¿qué hago? Ya, pues simplemente dime cuánto es la suma de todo esto. Vamos, muchachos. ¿Sabes cómo calcular la suma de los números del 1 al 12? Oye, eso es sencillo. Eso es sencillazo, ¿ah? 12 por 13 sobre 2. De esa manera he hallado el total de campanadas que se ha dado, pero hasta el mediodía. Fíjate, estoy hallando el total de campanadas que se habría dado solo hasta el mediodía. Pero después del mediodía en la tarde, hasta la noche se va a repetir lo mismo. Dime, ¿no te parece que mejor le multiplico por dos? Al multiplicarle por dos, chicos, ¿qué es lo que tengo? Lo ocurrido en un día completo. ¿La captaste esa nota? Tendrías todas las campanadas ocurridas en un día completo. Pregunto, chicos, ¿para cuántos días te están pidiendo? ¿Para cuántos días te están pidiendo? Dos días. Entonces, lo lógico es que sería el doble. Sería el doble. O sea, profesor, todo esto por dos. Sí, chicos, por dos. Y ahí tendrías lo que te está pidiendo el problema. De dos días. Ya está. Vamos, dime, ¿cuánto sería? Opera, por favor. 312. 312. Muy bien, voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Listo, Juancito. ¿Qué tal, chicos? ¿Comprendidos ahí? Ya. Ahora déjame decirle que esa no es la respuesta. ¿No? Te lo he tranqueado un poco más. ¿Qué? ¿Qué, profesor? Sí, chicos. Es que esto es un reloj especial. ¿Cómo que un reloj especial? Es que dice, se sabe que este campanario toca una campanada cada vez que transcurre un cuarto de hora. O sea, cada vez que transcurre un cuarto de hora, también da una campanada. Entonces, el profesor no entiende. Eso quiere decir que cuando fue las cero horas con quince, dio una campanada más. Cuando fue las cero horas con treinta, dio otra campanada más. Cuando fue las cero horas con cuarenta y cinco, dio otra campanada más. Pregunto, chicos. En estos tres cuartos de hora, ¿cuántas campanadas adicionales se ha dado? Tres. Tres. Tres campanadas adicionales. Ahí está. Tres campanadas adicionales. Profe, ¿y ahora qué hago? Fácil. Este evento va a ocurrir lo mismo. ¿Mismo, profesor? Sí. Pero en la siguiente hora. Es decir, a la una y quince, va a dar una campanada. Porque a la una en punto, da una campanada. Porque las horas puntas, ya lo analizamos por acá. Acá ya analizamos las horas puntas. Ahora estamos analizando los cuartos de hora. Una y media, una campanada. Cada quince, cada cuarto de hora. Uno y cuarenta y cinco, una campanada. ¿Ok? Entonces, en este evento, ¿cuántas campanadas adicionales tengo? Tres. Otras tres campanadas. Y yo te aseguro, chicas, que esto va a ocurrir entre cada intervalo de hora. Entre cada intervalo de hora, chicas. Esto va a ocurrir, repito, entre cada intervalo de hora. Es decir, va a ocurrir cuando son las dos y cuarto, dos y media, dos y cuarenta y cinco. Tres y cuarto, tres y media, tres y cuarenta y cinco. Y así sucesivamente. Ah, vale, 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 profesor. Y te pregunto, ¿hasta mediodía cuántos eventos de estos se habría repetido? ¿Hasta el mediodía? Once. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Doce. 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 Pero los intervalos no son uno menos. Mira, por eso, quiero que te des cuenta. Quiero que te des cuenta, vea. Esto no es igual a los ejemplos que hemos hecho anteriormente. Es especial. Es un poco especial. Estos eventos ocurren entre cada intervalo de hora. O sea, entre la una y entre las cero horas, porque acabo de decir desde las cero horas. Entre las cero horas y la una, tenemos cero. Entre la cero y la una, tenemos cero. Y entre la una y las dos, tenemos cero. Entre las dos y las tres, tenemos cero. Entre las tres y las cuatro, tenemos cero. Entonces, fíjate. Entre las cero y la una, hay un intervalo. Entre las cero y las dos, hasta las dos, dos intervalos. Si fuera hasta las tres, tres intervalos. Si fuera hasta las cuatro, cuatro intervalos. Porque acá estoy considerando desde la cero hora. Por lo tanto, si yo quiero hasta el mediodía, hasta el mediodía, serían doce. ¿Sí o no, muchachos? Y en cada uno de esos intervalos van a haber tres campanadas adicionales. Y en cada uno de esos intervalos van a haber tres campanadas adicionales 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 adicionales. Entonces, ¿cuántas campanadas adicionales tendríamos en dos días? ¿Cuántas campanadas adicionales tendríamos en dos días? Ciento cuarenta y cuatro. Chicos, pregunto. ¿Acá sale trescientos doce? ¿Oye, me puede confirmar? ¿Realmente sale trescientos doce? Sí. Segurita Alexia. Voy a confiar en ti, Alexia. Mira que él no confió en ti. Por eso te dejó. Yo sí. Ya, trescientos doce. Perfecto. Ya pues, chicos, solamente hay que sumar. Trescientos doce más ciento cuarenta y cuatro. ¿Cuánto sería? Cuatrocientos cincuenta y seis. Ahí está. Son preguntas especiales. Tiene que ver con campanadas, sí. Pero es un trato especial. Ahí está. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Bonita o no bonita? ¿Bonita o no bonita? ¿Ah? Perfecto. Ahora, chicas. Profesor, ¿puedo me explicar esto en cuarto de hora? ¿Cómo salió el mediodía? Doce por tres, ¿no? Ya, mira, mira. Hasta la una, hay uno, un intervalo. Hasta las dos de la mañana, si te das cuenta, hay dos intervalos. Hasta las tres de la mañana, fíjate, hay tres intervalos. Hasta las cuatro de la mañana, fíjate, hay cuatro intervalos. Y esto va a continuar. Entonces, yo te pregunto, ¿hasta las doce del mediodía cuántos intervalos habrá? Doce. Hasta las cuatro, cuatro intervalos. Hasta las tres, tres intervalos. Hasta las doce, dos intervalos. Pero cuando digo hasta las doce, solamente estoy hablándote hasta el mediodía. Doce, mediodía. Y en cada uno de ellos hay tres campanadas. Doce por tres, treinta y seis. O sea, hasta el mediodía tendríamos treinta y seis campanadas. Si hasta el mediodía tenemos treinta y seis campanadas, cuando lo multiplico por dos, ya tendríamos de un día completo. Y si lo multiplico por dos, tendríamos de dos días. Y por eso sale ciento cuarenta y cuatro. Ahorita. ¿Me das cuenta? ¿Ves? Pues, mira, hemos ido avanzando poquito a poquito y hemos ido aumentando el grado de dificultad, muchachos. Te dije, ya te dije. A ver. Muy bien. Ahora vienen las pastillas, justamente ya Rodin me ha enviado problemitas de pastillas. Y ahorita lo vamos a hacer. Pero para el espacio de las pastillas, chicas, vamos a hacer un ejemplito. Para el caso de las pastillas. Prepárate, ¿eh? Si no eres buena con las pastillas. Uy, sí, profe, me olvido a veces. Claro. Aquí no se ha olvidado tomar las pastillas a la hora que debería ser. ¿No? Pregunto. Si, sí, si Jennifer, vamos a poner Jennifer. Mira Jennifer. Imagínate que tienes que tomar, si toma. Ella está un poquito mal de la garganta, ¿no? De repente por ahí ha chaleado mucho. Si Jennifer va a tomar una pastilla cada ocho horas. Si Jennifer va a tomar una pastilla cada ocho horas. Pregunto, chicos. Pregunto, 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 pregunto. ¿Cuántas pastillas? ¿Cuántas pastillas? ¿Cuántas pastillas tomará en un día completo? ¿Cuántas pastillas tomará en un día completo? Ahora. ¿Cuántas pastillas? Tomás. ¿No? A mí me dice tres. Yesenia tres. Carol tres. Rosita tres. Jorge tres. Todos me dicen tres. qué triste muchachos me van a entender que les he explicado todo y no han entendido nada qué triste pero qué les he dicho el tiempo se relaciona con el número de intervalos no con el número de eventos son los intervalos qué te pasa qué te pasa Alexia profe no entiendo soy bruto no, no Cristian cómo así que eres bruto Cristian no papi vamos a imaginar que tú has tomado tu primera pastilla hijita lo lógico es que tú a partir que tomes la primera pastilla a partir de ahí recién vas a empezar a contar ocho horas pasan ocho horas y vas a tomar tu segunda pastilla mira Yesenia realmente en ocho horas cuántas pastillas puedes tomar realmente en ocho horas cuántas puedes tomar dos pues y no una que no profesor pero acá dice una pastilla cada ocho horas sí es que esto es un dato relativo en sí estas ocho horas es el tiempo del intervalo el tiempo en que pasa en tomar de una pastilla a otra pastilla el tiempo entre pastilla y pastilla como en los problemas anteriores el tiempo entre campanada y campanada que es el tiempo de un intervalo acá le llamamos tiempo entre pastilla y pastilla tiempo de un intervalo entonces es cuatro profesor dime entonces es cuatro claro claro que sí para que tomes la otra pastilla van a tener que pasar otras ocho horas ahí tomarás otra pastilla ahí están esas ocho horas es el tiempo de un intervalo el tiempo que hay entre una pastilla y otra pastilla luego van a pasar otras ocho horas profe si pasan otras ocho horas ya tenemos un día completo tienes toda la razón ahí ya tienes un día completo ahí está muchachos ahí ya tienes un día completo ahí tienes ya un día completo ah su profe entonces profesor siempre con el número de intervalos siempre con el número de intervalos ¿y qué hago profe? acá vas a aplicar lo mismo ya no voy a hablar número de campanadas sino número de pastillas aunque yo siempre lo considero no exactamente con número de pastillas ok yo lo considero en sí con el número de medicaciones ¿ya? número de medicaciones número de intervalos tiempo total ¿ya? entonces profesor solo que en este caso cada vez que te medicas tomas una pastilla primera medicación esta sería la segunda medicación profe ¿pero qué no es lo mismo? no en este caso coincide esta es la cuarta medicación ¿ya? entonces quiere decir profesor que si pasan ocho horas ese es el tiempo de intervalos ¿sí? y en un intervalo yo me puedo medicar dos veces y claro cada vez que me medico tomo una pastilla es lo mismo hasta ahí es lo mismo ¿ya? entonces Jennifer si a ti te piden un día como tú lo has dicho veinticuatro horas y si es veinticuatro horas oye intervalos con tiempo total ¿qué te dije? ¿cómo tienen que ser? proporcionales claro entonces si tienen que ser proporcionales es más tú podrías decir verticalmente por tres mira ocho por tres veinticuatro uno por tres tres y si acá es tres acá tiene que ser uno más cuatro comprobado que te vas a medicar cuatro veces y si cada vez que te medica tomas una pastilla o sea en total te vas tomando cuatro pastillas mira y si tú vas a la pre en la pre te dan una fórmula para el caso de pastillas ahí está no necesita fuego ¿qué tal? ¿qué tal? a ver por acá a ver a ver a ver a ver Rodri ¿la última que me has mandado la 578 es de adicio? sí profesor ¿qué año papi? 2018 ¿qué año papi? máquinas ya ahí te vamos a hacer esa pelotita a ver a ver a ver a ver caramba Rodri estamos súper estamos súper estamos acá una pastilla de picante ya acá chicos ¿hasta ahí se entendió? ¿hasta ahí se entendió? sí ahora ¿pero qué pasaría si el problema te dijera lo siguiente? mira voy a copiar lo mismo Jennifer disculpa mi hijita te voy a usar otra vez ahí está ahí está ahí está normal dice normal profe úseme todo lo que quiera ¿qué? ¿qué? mira ¿qué pasaría si en vez de colocar una pastilla yo coloco tres pastillas sería lo mismo chicos sería lo mismo o no sería lo mismo no sería lo mismo ahí está ahí está por acá ahí está y te voy a usar otra vez Jennifer ¿sí? la voy a usar dos veces más a Jennifer ¿qué te parece Jennifer? es normal ¿no? ya está ya está ya estamos mira ¿sabes qué vas a hacer cuando varíe esta pregunta chicos? mira mira atento lo que voy a hacer vas a usar lo mismo lo mismo solo que esta vez recuerda que cada vez que te medicas vas a tomar tres pastillas entonces si tú te has medicado dos veces ¿cuántas pastillas realmente has tomado? vamos cada vez que te medicas vas a tomar tres pastillas profe porque dice acá tres pastillas cada de ocho horas ya pues tomas una dos tres pasan tus ocho horas y vas a tomar otras tres pastillas ahí está pero yo no voy a analizar de esta manera simplemente esto de acá lo llamo medicación segunda medicación entonces en ocho horas tú te medicas dos veces pero recuerda que cada vez que te medicas tomas tres pastillas de manera mental ¿qué estoy haciendo? multiplicando 3 por 2 ¿cuánto es? 6 significa que 6 pastillas puedo tomar chicos y si te vas a medicar cuatro veces ¿cuántas pastillas tomarás? 12 12 ahí está que profe nada más así nada más nada más e imagínate para el otro caso ¿qué pasaría si el problema me dice ¿sabes qué? ¿sabes qué? Jennifer está recontra mal ella va a tener que tomar cinco pastillas cada ocho horas mira pobre hígado pobre hígado entonces si cada vez que se va a medicar va a tomar cinco pastillas oye mira en ocho horas se ha podido medicar dos veces en ocho horas se ha podido medicar dos veces yo te pregunto entonces ¿cuántas pastillas tuvo que tomar? 10 10 10 10 pastillas porque cada vez que se medica va a tomar cinco pastillas ahí va a ir a profe y si se va a medicar cuatro veces ¿cuántas pastillas tomará? 20 20 tú de manera ambiental estás multiplicando por 5 20 pastillas se acabó se acabó ahora sí ¿entendiste el caso de las pastillas chicas? ahora sí ¿entendiste el caso de las pastillas? ¿sí o no? listo voy a hacer un par de problemas y de ahí nos vamos con algunas preguntitas de examen de emisión que su compañero ya nos ha enviado un par un par y empezamos con los de emisión claro como debe ser un parcito a ver niños y niñas señoritas y señoritas a ver ya está mira ya está acá ahí está vamos a hacer dos problemitas más para hacer los de emisión ahí está mira Pedro toma una pastilla cada 15 minutos ¿cuántas pastillas tomará de las 10 am hasta las 6 pm? ahora hay que hallar cuánto tiempo total habrá ¿cuánto tiempo hay chicos de las 10 am hasta las 6 pm? ¿me pueden decir por favor cuánto tiempo hay de las 10 am hasta las 6 pm? 8 horas 8 horas 8 horas listo entonces ahora ¿qué es lo que voy a colocar? voy a colocar por acá número de medicaciones número de intervalos tiempo total entonces la medicación es cada cuánto tiempo chicos cada 15 minutos entonces si pasan 15 minutos oye chicos 15 minutos en vez de colocar 15 minutos podría poner un cuarto de hora ¿sí? o también podemos hacer esto 15 minutos es el tiempo de un intervalo y en un intervalo me puedo medicar dos veces pero ¿qué pasaría si yo quiero analizar una hora? una hora no sería cuatro veces esto chicos una hora es cuatro veces 15 ¿sí o no? ¿sí o no? entonces si acá es por cuatro acá también por cuatro sería cuatro intervalos ¿y si hay cuántos intervalos cuántas veces me voy a medicar? recuerda siempre es uno más las medicaciones intervalos golpes siempre es uno más que los intervalos recuerda entonces yo me voy a enfocar en esto recuérdate me voy a enfocar en esto pero recuerda que cada vez que te medicas tomas una pastilla entonces como cada vez que me medico tomo una pastilla el número de medicaciones es lo mismo que el número de pastillas ya profe chévere chévere ahora acá me están preguntando cuántas pastillas tomarán de las 10 pm hasta las 6 pm y eso es un equivalente de 8 horas o sea me están preguntando cuántas pastillas tomarán en 8 horas vamos muchachos tú ya sabes intervalos con tiempo tal utilizo la relación proporcional y tú te das cuenta que proporcionalmente acá sería por 4 ¿sí o no? 1 por 4 me da 4 intervalos entonces 8 por 4 sería 32 y si acá es 32 medicaciones siempre es uno más sería 33 chicos 33 veces te has medicado y recuerda que cada vez que te medicas recuerda que cada vez que te medicas tomas una pastilla ah entonces simplemente sería profe por 1 sí por 1 o sea 33 33 pastillas ¿estamos bien chicos? ¿estamos bien? ¿sí? ahora fíjate el otro una enfermera aplica una inyección y no solamente funciona para las pastillas en este caso también para las inyecciones al señor Domingo Pérez cada 12 horas ¿ya? ¿cuántas inyecciones se le aplicará de las 10 a.m. hasta las del 26 de febrero hasta las 10 p.m. del 2 de marzo? mía te me quieren complicar acá dice esto empieza el 26 de febrero chicos ¿a qué hora empieza? a las 10 a.m. muchachos ¿hasta qué fecha quiero? hasta el 2 de marzo chicos hasta el 2 de marzo ¿cuántas horas hay? mejor dicho ¿cuántos días pasan hasta el 2 de marzo? recuerda que estamos en el año 2020 chicos el año 2020 es vicioso ¿sí? y si es vicioso el febrero ¿cuántos días trae? 29 o sea para que acabe febrero faltarían 3 días para que acabe febrero faltarían 3 días porque febrero va a llegar hasta 29 luego de marzo solamente voy a considerar 2 días del mes de marzo porque justamente quiero hasta el 2 de marzo conclusión profesor 5 días sí 5 días y tú sabes que esos 5 días es equivalente a cuántas horas vamos 5 días es equivalente a cuántas horas 120 horas gracias muchachos ya está pero si es que han pasado 5 días exactos de las 10 a.m llegarían nuevamente a las 10 a.m eso es cuando pasan días exactos se mantiene la hora llegas a la misma hora que has empezado cuando son días exactos pero ¿sabe cuál es lo curioso? ¿qué profe? es que te dice a las 10 p.m del 2 de marzo ah entonces profesor acá no me piden a las 10 a.m no te piden 10 p.m y para las 10 p.m tendría que transcurrir 12 horas más tendrían que transcurrir 12 horas más de esa manera ya puedes saber cuánto tiempo realmente ha transcurrido cuánto tiempo realmente ha transcurrido 120 más 12 que sería 132 horas ¿listo chicos? analizamos número de medicaciones número de intervalos tiempo total a ver la medicación es cada 12 horas esas 12 horas es el tiempo del intervalo y recuerda que dos veces me puedo medicar recuerda que en este caso me estoy medicando ok cada 12 horas ahora tú ya sabes cuánto tiempo va a transcurrir 132 120 más 12 132 vamos chicos haciendo la relación proporcional intervalos con tiempo total fácil ve profe mire de acá para acá entre 12 ve profe 12 entre 12 una 132 entre 12 11 y si acá es 11 cuántas veces te vas a medicar cuántas veces te vas a medicar 12 sí medicaciones siempre es uno más pero recuerda cada vez que te medicas ¿qué vas a hacer? te vas a colocar una inyección entonces 12 por una es 12 ahí está chicos ¿qué pasaría si acá hubiese dicho dos inyecciones? al final por dos si te hubiese dicho tres inyecciones al final por tres ahí estamos ¿se entendió chicas? ¿se entendió? ¿está bien o no? listo chévere comenzamos entonces con un par de preguntitas de admisión mira a ver vamos a comenzar con la del 2021 su compañero Rodil nos ha proporcionado como es un ciclo cero de hacer las preguntas así didácticas básicas ¿no? a veces tú sabes que durante la clase por ahí te pongo algunas preguntas de admisión pero en el material básicamente son preguntas formativas hay preguntas también de eco tú te has dado cuenta mira ok no hacemos muchas preguntas de admisión pero si nos alcanza el tiempo lo hacemos ahí está mira ahí está chévere un médico le prescribe a Miguel los siguientes medicamentos dos pastillas del tipo A cada seis horas y una pastilla del tipo B cada ocho horas además le indica que el tratamiento terminará cuando haya tomado 50 pastillas en total si Miguel empieza el tratamiento tomando ambos tipos de pastillas ¿cuántas horas como mínimo durará el tratamiento? uy mira chicos ¿estás preparado para esto? ¿estás preparado para esto muchachos? sí mira atenta atento Rosita mira vamos a analizar por acá número de medicaciones las pastillas del tipo A son dos pastillas del tipo A ojos son dos pastillas del tipo A esto lo voy a colocar por acá mejor para que esto de acá lo coloquemos lo coloquemos más larguito ahí está ya está entonces de A son dos pastillas recuerda que son dos pastillas esa es la medicación o la dosis se podría decir ¿cada cuánto tiempo? cada seis horas pero recuerda que esas seis horas es el tiempo de un intervalo y si hay un intervalo dos veces me puedo medicar ¿recuerdas? ahí está muy bien ¿qué más dice a ver por acá? y una pastilla del tipo B cada ocho horas ojo chicos ahora voy a hablar de las pastillas del tipo B y la del B ok vas a tomar solamente una pastilla y eso es cada ocho horas cada ocho horas es el tiempo de intervalo y recuerda dos veces me puedo medicar ahora ¿sabes cuál es el detalle? que en los problemas anteriores sí me daban como dato el tiempo que iba a transcurrir es más acá lo hallé el tiempo que iba a transcurrir que era 132 acá también hallé el tiempo que iba a transcurrir pero acá no te lo dan ¿qué hacemos? profe ¿por qué de un intervalo? porque el tiempo es el tiempo de un intervalo eso es lo que había demostrado cuando a ti te dicen que vas a tomar una pastilla cada ocho horas esas ocho horas es el tiempo de un intervalo si tú vas a tomar una pastilla cada seis horas tomas tu primera pastilla pasan seis horas y tomarás la segunda pastilla ahí está ¿qué es seis horas? el tiempo de un intervalo el tiempo entre la toma de una pastilla y la otra pastilla entonces ahí te dice que en total has tomado 50 pastillas pero tú no sabes cuánto tiempo ha transcurrido entonces lo que vas a hacer es lo siguiente muchacho ¿qué profe? yo no sé cuánto tiempo ha transcurrido pero puede ser que ese tiempo sea un múltiplo de seis pero también puede ser que sea un tiempo múltiplo de ocho imagínate que han pasado veinticuatro horas cuando pasen veinticuatro horas me voy a medicar de A cuando pasen veinticuatro horas me voy a medicar de B ¿por qué profe? porque veinticuatro es un múltiplo de seis y veinticuatro es un múltiplo de ocho profe y si hubieran pasado solo doce horas si hubieran transcurrido doce horas doce horas es un múltiplo de A significa que voy a acabar medicándome de A pero de B no porque doce no es múltiplo de ocho entonces yo no sé si voy a terminar consumiendo ambos tipos de pastillas o solamente uno de ellos ¿ya? entonces lo que voy a hacer es lo siguiente de manera mental el tiempo que va a transcurrir sacarle el mínimo con múltiplo de seis y ocho ¿cuál es el mínimo con múltiplo de seis y ocho? ¿cuál es el mínimo con múltiplo de seis y ocho? veinticuatro ¿qué te parece si le ponemos veinticuatro x y acá también veinticuatro x ahí está chicos si acá es veinticuatro x el número de intervalos ¿cuánto sería? entre seis entre seis cuatro x y si acá es cuatro x acá tiene que ser uno más vamos ¿cuánto sería acá? vamos si acá cinco perrocita te he dicho una más uno más cuatro x más uno ya fue cuatro x más uno ahí está ahora vamos chicos acá relación de uno a ocho entre ocho entre ocho tres x y si acá es tres x acá es uno más hable ¿cuánto? ¿cuánto? tres x más uno tres x más uno por fin ya sería el colmo ya que te equivoques de Icarola sería el colmo mami ya está pero recuerda que esto es el número de medicaciones ah ya ¿y eso qué profe? vamos cada vez que te medicas de A ¿cuántas pastillas tomas? dos dos ¿cuántas veces te has medicado? cuatro x más uno ¿no se multiplicaba? ¿te recuerda que se multiplicaba siempre? entonces ¿cuántas pastillas realmente tomaste? ocho x más dos con eso estás sellando el número de pastillas que tomas de A mientras que de B ¿cuántas veces te has medicado? A profe me he medicado tres x más uno pero recuerda que cada vez que te medicas tomas una pastilla tomas una pastilla entonces multiplicas esto por una sigue siendo lo mismo sigue siendo lo mismo ¿ya ves Leila? ¿qué pasa? mami ¿qué te pasa? arriba era por dos porque eran dos pastillas cada seis dosis doble acá le multipliqué por uno porque es una pastilla cada vez que lo medico entonces conclusión lo resumen si hay una pastilla que me voy a medicar cada seis horas y otra cada ocho horas entonces el tiempo que va a transcurrir le he puesto el mínimo como un múltiplo como veinticuatro x entonces acá la relación es de uno a seis si acá es veinticuatro x entre seis me da el que sería cuatro x y si acá es cuatro x acá tiene que ser uno más cuatro x más uno pero estas son las veces que te has medicado pero recuerda que cada vez que te medicas ¿cuántas pastillas tomas? dos por eso lo multiplico por dos y sale esto mientras que el otro es cada ocho horas si pasa veinticuatro x entre ocho sería tres x y si acá es tres x acá tiene que ser uno más medicaciones tres x más uno pero recuerda que cada vez que te medicas tomas una pastilla entonces lo multiplico por una y me sale el mismo entonces chicos ya tenemos ya las pastillas que cada uno se está tomando profe pero si yo quiero el total de pastillas fácil chicos para hallar el total de pastillas no tendríamos que sumarlo ya súmalo súmalo para hallar el total de pastillas tendríamos que sumar y no sería once x más tres sería once once x más tres sí o no sería once x más tres correcto sumando esta cantidad con esta cantidad ocho x más tres x once x dos más uno tres ya esto que voy a hacer igualarlo al total de pastillas que supuestamente me dice cincuenta pastillas y ahora acá te vas a llevar una sorpresa que profe te vas a dar cuenta que x te va a salir decimal si x te sale decimal que significa que el tiempo total que ha transcurrido para que tomes cincuenta pastillas no es un múltiplo de veinticuatro porque te sale decimal eso significa que no terminaron juntos que no terminaron juntos profe no y cuando fue la última vez que terminaron juntos cuando el valor de x fue cuatro profe porque cuatro porque es el valor que se aproxima más a cincuenta once por cuatro cuarenta y cuatro más tres cuarenta y siete la última vez que se medicaron juntos fue cuando x es cuatro eso significa muchachos que si x es cuatro reemplázamelo por acá cuatro por veinticuatro no sería de noventa y seis horas si o no muchachos si es que x es cuatro repito si es que x es cuatro reemplazo en el tiempo que ha transcurrido recuerda que ha transcurrido veinticuatro x para cada uno significa que ha transcurrido en total noventa y seis horas pero cuando han transcurrido noventa y seis horas once por cuatro cuarenta y cuatro más tres cuarenta y siete pastillas solo llegaste a consumir cuarenta y siete pastillas profe pero yo necesito tomar cincuenta tienes toda la razón me faltan tres pastillas ahora mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer de acá chicos van a pasar seis horas profe porque seis horas porque es lo más pronto volver a medicarme porque el otro me voy a medicar después de ocho horas en cambio él en seis horas entonces si pasan seis horas me voy a medicar de A y si te medicas de A cuántas pastillas tomas dos pastillas más cuarenta y siete más dos van cuarenta y nueve pastillas ahí van cuarenta y nueve pastillas y luego es B y luego correcto luego pasarían dos horas más profe porque dos horas más porque desde la última vez en que se medicaron juntos desde la última vez en que se medicaron juntos ya habría pasado ocho horas y como ya pasaron ocho horas me puedo medicar de B y de B cuántas pastillas tomo uno una pastilla y ahí se completa las cincuenta pastillas entonces suma cuánto tiempo tuvo que pasar para que completa las cincuenta pastillas vamos noventa más seis más dos ciento cuatro horas ahí está muchachos ¿qué tal? ¿derrame? 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 profesor no ya no voy a postular creo ya fue ya pero así venía en el examen profesor dime dime profesor ahí entonces no no tengo que tomar en cuenta eso que dice cuántas horas como mínimo ah si te dice como mínimo eso es simplemente para darle un poco de contexto ¿por qué? porque imagínate que tú tienes una tableta un blister de pastillas según la programación el doctor lo vas a tener que acabar en una semana imagínate pero tú imagínate que si sigues la medicación pero algunos días te olvidates tomar entonces ya no lo vas a tomar no lo vas a acabar todo en una semana puede ser que una semana y media o más ¿no? porque puede ser que te olvides tomar y ahí te dice simplemente como mínimo para que entiendas de que vas a tener que respetar el tiempo de medicación cada vez que te están medicando nada más ay esto para que no se alargue más el tiempo claro pues si te olvidas más se alarga el tiempo para acabarse ¿ya? sí profe gracias listos a ver dime querida coméntame coméntame profe buenas tardes hace un ratito le envié un problema similar a este ¿podría hacerlo en clase por vos? a ver ¿dónde estás querida? es el último problema ¿el último? sí sí y ahí te hablan del número de gotas no no el último la 13 que te habla de pastillas también solo que te piden la diferencia y ahora vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver vamos a hacerlo a ver chicos ¿están preparados muchachos? profe ¿por qué eran 96 horas? ah 96 horas era cuando el valor de X como dije 11X más 3 no va a ser igual a 50 no va a ser igual el valor de X te va a salir decimal entonces como no sale igual eso significa que no terminaron medicándose juntos pero ¿cuándo fue la última vez que se medicaron juntos? cuando el valor de X fue 4 y si el valor de X es 4 ahí fue la última vez en que se medicaron juntos cuando el valor de X es 4 lo reemplazas acá 24 por 4 ¿cuánto saldría? 96 ahí está quiere decir que cuando han transcurrido 96 horas ahí fue la última vez en que se medicaron juntos ahí luego después van a ir pues no por separado mira esta preguntita ahora como ya no se envía esta preguntita vamos a ver ¿están preparados muchachos? ¿están preparados? ¿sí? Misael dice por un problema de salud toma 3 pastillas y media del tipo P cada 12 horas y una pastilla y media del tipo Q cada 6 horas hasta que la diferencia del número de pastillas tomadas sea 25 si empezó tomando ambos tipos de pastillas ¿cuánto tiempo duró el tratamiento y cuántas pastillas tomó en total? oye ¿qué hacemos muchachos? ¿qué hacemos chicos? le vas a decir a tu mamá mamá profesor ha puesto problemas más difíciles ahora número de medicaciones número de intervalos tiempo total la misma payasada derrame ¿por qué mami? ¿por qué? fíjate hijita tienes pastillas del tipo P que la vas a tomar cada 12 horas ya pues hija eso es lo que conoces te vas a medicar cada 12 horas 12 horas el tiempo de intervalo y yo me voy a medicar ¿lo ves? esto se repite mira se repite mira pero la dosis ¿cómo es la dosis? 3 pastillas y media no te olvides cada vez que tomo P voy a tomar 3 pastillas y media así se puede representar 3 pastillas y media ¿sí o no muchachos? se puede representar así 3 pastillas y media ¿sí o no? o también puedo ponerlo así ¿no? 7 medios de pastillas ¿se puede o no se puede muchachos? ¿es lo mismo o no es lo mismo muchachos? es lo mismo pues ya chévere profe ahora el otro media pastilla del tipo B cada 6 horas ahora del tipo B cada 6 horas chévere profe ya del tipo Q del tipo Q es media pastilla media pastilla ya está pero esas 6 horas es el tiempo de un intervalo y dos veces me puedo medicar chicos no te dice cuánto tiempo va a durar este tratamiento chicos y si no te dice cuánto tiempo va a pasar ¿qué te dije? y tampoco sabes si vas a acabar juntos ¿no? puede ser que hayan empezado juntos pero tú no sabes si van a acabar juntos en el problema anterior no acabaron juntos entonces acá profesor ¿qué hago? ya pues vamos a imaginar que si acabaron juntos pasó un tiempo que es múltiplo de 12 y es múltiplo de 6 ¿cuál sería el mínimo valor que puedo manejar sabiendo que debe ser múltiplo de 12 y de 6? ahí es cuando sacas el mínimo con un múltiplo entonces el tiempo total le pongo como 12x 12x muy bien entonces chicos si acá es un intervalo 12 horas y si es 12x ¿cuántos intervalos? x fíjate fíjate es x y si son x intervalos las medicaciones siempre son uno más x más uno ah vale vale chicos pero este es el número de medicaciones para saber el total de pastillas que tenías que hacer ¿recuerdas? lo multiplicaba con la dosis cada vez que me medico ¿cuánto voy a tomar? x 7 medios cada vez que me medico voy a tomar 7 medios de pastillas entonces a esto lo multiplica por 7 medios dime ¿no me daría 7x más 7 sobre 2? ¿sí o no? vamos vamos solo lo estoy multiplicando nada más lo estoy multiplicando mira medicaciones por la dosis cuando hicimos acá los problemas te recuerdas Jennifer 5 pastillas a las medicaciones por 5 3 pastillas a las medicaciones por 3 pero acá simplemente es multiplicarle por 7 medios otra dificultad te pase lo mismo ahora acá un intervalo 6 horas si son 12x ¿cuánto sería acá? vamos relación de 1 a 2 6 entre 6 ojo ojo entre 6 entre 6 12x 12x muy bien y si acá es 12x acá tiene que ser uno más 12x correcto ni si te vaya a ocurrir decirme 13x ya cometiste es un error ya ya está profe ¿y ahora qué hago? estas son las veces que te has medicado pero recuerda que cada vez que te medicas ¿cuántas pastillas tomas? ah profe tomo media pastilla recuerda tomas media pastilla lo multiplicas por esto y dime ¿no sería como 2x más 1 sobre 2? ¿sí o no muchachos? ¿sí? lo estoy multiplicando nada más listo ahora ¿qué hago profe? ¿lo sumo esto y me va a dar el total de pastillas? sí lo sumas y te daría el total de pastillas pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? es que no te dan como dato el total de pastillas sino que te dan como dato la diferencia que la diferencia de pastillas tomadas va a ser 25 entonces lo único que hay que hacer es restar lo único que hay que hacer es restar entonces restaríamos el mayor que 7x más 7 sobre 2 ¿con quién le voy a restar? con el menor acá sería 2x más 1 sobre 2 cuando restes ¿cuánto me tiene que dar? las 25 pastillas que se dice que se ha tomado y se acabó tu problema y el problema es que es fácil porque son homogéneos como son homogéneos vamos tú me mueres 5x menos 2x no diré 7x menos 2x 5x 7 menos 1 6 ¿está bien o no muchachos? ¿está bien o no? y el denominador va a ser 2 pero ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y eso sería 50 ¿estamos bien? ¿sí? ya está entonces el valor de x ¿cuánto saldría? aproximadamente a ver 8 8 8 ya eso significa de que no se medicarían a la vez no se medicarían a la vez ¿no? pero podríamos estar cerca de ello podríamos estar cerca de ello y si empezaron tomando ambos tipos de pastillas ¿cuánto tiempo duró el tratamiento? ¿y cuántas pastillas tomó en total? oye te pide también el total de pastillas que tomaría te pide en total a ver por acá también por si acaso acá lo voy a calcular ¿ya? el total de pastillas como son este homogéneos el total de pastillas sería 9x más 8 sobre 2 ya está ¿ya? entonces chicos acá es cuestión de jugar como el anterior claro que es un poco más complicado pero sí ahora en los problemas cuando te dan con diferencia por lo general siempre te da un número para que salga entero porque ya desde por sí hacer todo este trajín te ha demorado tiempo ok te ha demorado un poquito de análisis y ahora encima de esto agrégale que no sale exacto imagínate se lo han complicado más todavía profe en el examen de admisión me vendrá una pregunta así dudo mucho dudo mucho sería práctico cuando esta cantidad sea un número factible para que salga acá un número entero y se acabó porque ya existes todo el procedimiento y de tal manera que el valor de que salga entero sería muy pero muy práctico y debería venirte así en el examen porque ya se ha hecho ya todo un procedimiento ¿ya? pero bueno probablemente esto de acá no necesariamente sea de una admisión sino que probablemente sea de un ciclo pre del ciclo intensivo que a veces cuando estamos en un ciclo semestral podemos exigir un poquito más para que el chico siga analizando ¿ya? pero así está ok ya la segunda parte te lo dejo ¿estamos bien Kiarita? Kiar sí, sí profe está bien voy a analizarlo y ya si no me sale le se lo manda a su interna por favor porque lo intenté y se me complicó un poco ya está mira ya está profesor en algún examen en algún examen vino un problema tipo así con decimal ¿con decimal? como usted dijo que es un poco difícil que venga con decimal ¿vino alguna vez un problema en el examen de admisión? a ver o sea por ejemplo nosotros hemos hecho esta pregunta de admisión donde no acaban juntos ¿no es cierto? el valor de X iba a salir decimal supuestamente pero eso significa que no terminan medicándose juntos entonces tuvimos que hacer este análisis de acá este es el análisis que tuvimos que haber hecho este entonces el mismo análisis que he hecho acá tendríamos que hacerlo para este caso entonces en este caso por ejemplo ¿cuál sería la última vez en que probablemente coincidieron? a ver por ejemplo ¿cuál sería la última vez? 8.8 no, no, no pero la última vez que coincidieron sería cuando el valor de X tiene que ser entero pues ¿cuál sería el valor de X? no, 9 8 8 ya 8 entonces ya esa sería la última vez a ver vamos a ver si X es 8 vamos reemplázalo en el tiempo acá si X es 8 ¿y por qué 8 profesor? 5 por 8 40 5 por 8 40 más 6 46 es lo más cercano a 50 es lo más cercano a 50 porque si X fuera 9 sería 45 más 6 51 yo me pasé yo me pasé de la diferencia entonces voy a intentarlo cuando X sea 8 entonces si X es 8 lo reemplazas 12 por 8 vamos este es el tiempo que transcurrí 12 por 8 96 ya está cuando han pasado 96 horas cuando han pasado 96 horas es más si X es 8 reemplázalo acá para que sepas cuántas pastillas se ha tomado vamos reemplázalo cuando X es 8 dime tú cuántas pastillas 9 por 8 72 72 40 40 ya está habrían tomado 40 pastillas ok ahora lo que hay que analizar es cuántas pastillas se ha tomado de A y cuántas pastillas se ha tomado de B a ver cuántas se habría tomado de A cuántas pastillas se habría tomado de A a ver de P de P este sería P este sería Q vamos chicos reemplázalo cuando X vale 8 al toque cuando X es 8 vamos cuando X es 8 cuántas pastillas 56 56 más 7 63 entre 2 vamos que ahora yo pensé que hay tu problema 31,5 ya ya la B la B no esto no es ah esto es P esto es P esto es P esto es P y el otro sería Q ya está vamos reemplazan Q ¿cuánto sería? 8,5 8,5 ya ¿cuánto es la diferencia ahí? ¿cuánto es la diferencia ahí? 23 23 ahí también la diferencia es 23 entonces de ahí sigues analizando como yo lo hice por acá hasta que sumen 50 solo que tú tienes que analizar hasta que la diferencia sea 25 ¿sí? ¿se entendió? sí profesor acá acá yo había llegado a hacerlo y a mí me llegó a salir que era 4,5 y 44 pastillas y media analizándolo con que X sea 8 pero hice una suposición con que X sea 9 y lo tomé como que fuera mayor a 44 y eso de ahí lo reemplacé y me llegó a salir la clave que está ahí que era 45 pastillas creo y 4,7 4,75 días asumiendo de que X fuera 9 sí de que X fuera 9 porque pensaba que como era diferencia lo tomé como que al final que X fuera mayor a 44 creo que me había servido el inicio la verdad que no me acuerdo como lo había hecho pero así más o menos lo tuve y sí llegué a salir a obtener la clave como te digo la idea es la misma que la otra ¿no? hay que analizar nada más en qué momento la diferencia es 23 25 ya tenemos que la diferencia es 22 de repente hay que hacer dos tomas más y ahí hacemos que la diferencia sea 25 profesionaliza la diferencia porque no te dan el total de pastillas como en el caso anterior ¿verdad? claro claro que analizar la suma total genial porque ya podemos analizar cuánto me falta para conseguir entonces acá es similar pero solo con diferencia ¿no? solo con diferencia ¿ya? entonces chicos nos vamos a quedar nos vamos a quedar nos vamos a quedar hasta aquí porque tenemos ágebra ágebra tenemos ¿ya? listo muchachos cuídense bendiciones aquí hay que hacer